hola ya tardaba yo en hacer el vídeo es que se me ha pasado esta semana la semana después del Lopiar Madrid solo me ha pasado a mi o se me ha pasado volando en fin hola que tal soy Laura este es mi podcast de mis penas y mis glorias sobre el tejido y nada que en el vídeo de hoy en la charla de hoy pues voy a contaros que tal fue mi experiencia como la viví esta primera feria porque yo no sabía que era la primera de Madrid yo daba por hecho que esto ya existía pero no y nada pues vamos a ello bueno perdón que mal se me da en Instagram soy con rostro pero bueno si has llegado aquí es más que nada pero para las que estáis pues ya me conocéis y se me olvida hacer esto love your madre vale en mi caso lo más importante aparte de con la persona con la que fui que por cierto espérate un momento por favor Pili te quiero mandar un beso muy grande un abrazo muy fuerte porque no puede elegir mejor compañera que tú bueno lo sabes bueno ya sabes que me río mucho contigo me lo paso muy bien contigo nada darte las gracias también por aguantarme porque sé que hiciste fotos estuviste ahí con paciencia aguantando que yo ahora sin hueso con según nos íbamos encontrando y creo que te lo pasaste muy bien y que creo que el fin de semana fue redondo lo que pensamos y lo que hicimos al fin y al cabo el sábado fue íntegro para la feria y el domingo fue para nosotras y para Madrid como digo yo Madrid por los madriles y que fue espectacular llegamos muertas empezamos con el verde y nada pues dicho esto a destacar como no supongo que por lo que está viendo todo el mundo piensa igual este love ya Madrid para mí ha sido la gente ya Barcelona ya lo fue lo que pasa que fue la primera vez también para mí de puestos de lana de pintoreras y demás pero pero ha sido espectacular el o sea no he visto yo no había dado tantos abrazos en mi vida pero de darlos porque tú puedes decir es que me han dado muchos abrazos y he sentido no 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 yo también los he dado y me he quedado a gusto lo digo por si alguna cree que me pasé yo pido perdón pero yo y cumplí uno de mis sueños uy queda esto como no pero bueno fue así pude 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 hacer una foto con las cuatro magníficas gracias a mucha gente y luego os explico por orden porque en ese momento hubo mucha gente en ese momento vamos por orden si y si me acuerdo yo del orden que también os lo digo a ver sin caso os voy diciendo lo que me fui lo que me fui comprando y las anécdotas y los encuentros de los que yo me acuerdo así que fueron un poco más intensos pero vamos que si escucháis la tos es mi hijo está él también con sus cosas ya le he dicho que yo tengo que hacer una cosa de trabajo que es esto que se me está escuchando debe estar flipando porque dirá lana bueno vamos por orden nada más llegar le digo a Pili bueno llegamos allí ah bueno por cierto que no estate que tal ahora Lofia en Madrid nosotras llegamos el sábado vale a primera hora de la mañana digamos en la en la estación de Atocha a las 9 de serie bueno no sé total que decidimos ir al hotel para dejar las cosas lo cual nos fue de coña porque se supone que no teníamos la habitación hasta el mediodía y si si no teníamos la habitación y tal o sea re de donde y ya nos fuimos para la feria pero dijimos vamos a desayunar tranquilamente porque claro yo no había desayunado y Pili creo que tampoco pues sí bueno Pili llevaba un montón de cosas pero no la pongo no se comió nada bueno total que decidimos irnos a desayunar entonces nuestro hotel estaba cercano a Atocha más bien para que os guiéis teníamos el hotel cerca de la parámetro pobrecito mío Menéndez Pelayo ¿vale? y claro estamos por ahí un sábado nueve y pico ya o no sé con la era o la 10 no sé por ahí andaría y no veíamos nada abierto nada abierto y paré a una chica y le pregunté oye una cafetería por aquí y nos dijo una pero justo yendo para esa cafetería pues claro vi un bar con una pizarra de café con leche churros porras y dejó un momento en bici vamos a desayunar las porras y los churros aquí en Madrid por lo menos y nada muy bien estaban fríos porque claro también era supongo que a primera hora estaban mejor pero no no pero la masa estaba muy buena entonces salimos de allí nos fuimos para el metro y y ahí vino nuestro primer podio en la que no habíamos llegado a la feria y ya estábamos como Paco Martínez Soria ¿saben? las dos que habíamos venido a la ciudad al centro que fue que le decía pero como sacamos la tarjeta porque pone ¿sabes que yo que no te informas? y y pese a que hay una tarjeta para recargar nosotras pensábamos que a lo mejor había simplemente una tarjeta pues para la gente que viene de fuera y se quiere recorrer Madrid pues yo que sé en un día como puede pasar aquí en Barna que tienes la atería o que en parte tampoco me parece mal ¿sabes? tener una tarjeta con recarga pero para la gente que viene de fuera pues claro yo pensaba que habría pues esa opción total que tuvimos la suerte que luego no fue una suerte que nos encontramos a un grupo de catalanas entre ellas yo de de seguida ya me di cuenta que estaba Begoña que Begoña ¿cómo es usuario? bueno Begoña ya sabréis ahora es la amiga de la de Angela del podcast Anfa Falís y claro yo la saludé tal no sé qué la saludamos y también saludo a Angela pero tampoco le pude decir Angela yo veo tu podcast tal porque ellas llevan para la feria nosotras estamos ahí ¿cómo va esto? que no sabemos ni las zonas ni cómo va porque claro teníamos que coger línea 1 y línea 10 bueno pues que si alguna de las de ese grupo está viendo este podcast que sepáis que nos lo explicasteis os fuisteis Pili y yo nos miramos y dije no me he enterado de lo que tenemos que hacer y la Pili yo tampoco digo pues aquí seguimos en la parada de metro de playo no había nadie en cabina o sea no había nadie en en ventanilla y la Pili oye pues vamos al botón y tal vamos al botón empieza eso a sonar se entera toda la estación de metro bueno la cuestión ah no perdón es que fue cogimos la tarjeta nos metimos las dos pensando en billetes sencillos porque no sabíamos si bueno yo cateta de mí bueno pues tal claro ya eso si le entendimos perdón que ha sonado como entendimos lo de la recarga tal 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 claro vamos para la máquina pum rojo pum rojo que lo deja de apelido no puede ser que hemos hecho mal digo ya está digo hemos puesto claro dicho digo ha debido ser recorrido de esto digo pero ahora ya no me fío de hacer más recargas porque a lo mejor donde vamos tengo que hacer tengo que darle a otro sitio y los de hace normal total que fue cuando la peli dijo mira tú llamamos al botoncito que pasó esta y si 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 el chico nos atendió super bien pobrecito mío y nada conseguimos llegar a lago no es era lago si yo creo que era lago la parada conseguimos llegar allí el chico incluso nos dijo oye cuando lleguéis allí o tal en esa estación seguro que hay alguien y decir que os abonen los cuatro viajes que habéis cogido mal los de antes que habéis cogido mal pues los abonen y ya está ah y nosotras vale vale genial bueno conseguimos llegar a la feria he escuchado que hay gente que bueno que decía que había mucha cola o que tal no sé qué a ver es que la cola creo que es normal en una feria o sea que decir que igual que hace su cola para ir a un concierto entonces en mi caso yo lo que no quería era hacer la cola perder tanto tiempo con la cola cuando podría estar yendo a la habitación del hotel o sea yo no quiero ir con la ansiedad de la ardilla y le dije a Pili vamos al hotel que dejamos la mochila y todo y nos vamos a desayunar con la calma porque claro yo pensaba allí no sé si va a poder desayunar y a lo mejor me puede ver los puestos y no desayuno y hostia no quiere ir con la calma entonces si no te gustan las colas no vayas a primera hora ese es mi consejo para todo el mundo si alguien se lo está pensando y tal luego he escuchado también lo del guardarropía Pili y yo no sufrimos del guardarropía porque es que decidimos no pero no habíamos escuchado que había follón o que se había quedado corto para nada yo no quería dejar la chaqueta porque bueno yo soy fumadora pero igualmente sabía que estaban los food trucks entonces era como yo me llevo el abrigo porque además Pili lleva un plumón muy fino que se queda en nada y llevaba el abrigo negro largo pero que yo ya me había llevado una bolsa de esas para meterme el abrigo porque digo es que lo yo quería quería mi comodidad y ya está pues nada más llegar a la feria creo que subías ya la cuesta y ya había la verja grande que ya entrabas para el pabellón de cristal pues ahí estaba la cola o sea estábamos a tres metros Pili porrígeme yo creo que estábamos a ahí ya hubo cola pero no era cola de estar quietas era que ya estábamos entrando y en cinco minutos estábamos dentro al menos se me hizo o sea eso no se le puede llamar cola por lo que he escuchado lo que yo tuve no fue cola fue normal entonces nada más uff diez minutos ya no he empezado pues nada más entrar pues eso nos vamos directas a mirar bueno claro bajamos las escaleras y yo veo me recordaba un poco no a la cuadrícula de Barcelona en sí de las calles pero si era un poco de pues un trozo de stands un buen pasillo otro trozo de stands al lado a lado un buen pasillo otro trozo de stands a cada lado y largo a mí el espacio me encantó se puede ver un poco frío tal vez si vienes de Barcelona o si vienes de otros festivales internacionales que a lo mejor no son tan así pero yo lo agradecí además de que había un espacio que me pareció muy bien dentro pero yo no bueno nosotros tuvimos suerte y pudimos entrar pero bueno había en el medio se ve todo eso que había de mesas era para sentarte tejer o descansar y tal luego había otra franja de mesas al lado de donde estaba lo de la cerveza y el té y luego estaban los food trucks y las mesas afuera y tal que sí que es verdad que el tema de fuera se quedó un poco corto que igualmente Perillo ya te digo tuvimos suerte y pudimos sentarnos a comer pero reconozco que claro íbamos dos las que iban cuatro o cinco a lo mejor encontrar un sitio para sentarse pues pero bueno al igual que si una iba sola pues a lo mejor tuvo suerte en fin entre una cosa y otra es el primer festival y yo si he visto alguna pega no lo he contado como una pega he pensado el año que viene será mejor yo pienso así y tal entonces pega pega yo no he visto nada pero bueno hay gente con la piel más fina lo digo así pero de buen rollo claro a lo mejor no me da algo que no me afecte hay gente que sí pues a mí no vale esa es mi visión a mí me encantó a mí lo de los pasillos me encantó porque en este caso que me encontré a tanta gente me gustó porque dices está el puesto no perjudico a la persona que está en el puesto porque estamos ocupando sitio lo que también me pasaba era si Pili está mirando me podía permitir el lujo de también estar con ella mirando no que a lo mejor no te interesa el puesto y para dejar mirar a los demás te tienes que ir para atrás y a lo mejor no algún puesto sí que estaba hecho de una manera un poco extraña que me pasó en trizas y trazos yo trizas y trazos no la tenía controlada no la de hecho no me importa a mí me pareció bien que hubiesen tiendas de la zona a mí me pareció bien en mi caso pues eso por ejemplo descubrí a trizas y trazos no sé llamarme de verdad pero yo no sabía que existían y ahora pues realmente no existe y les compré entonces llegamos decimos de hacer lo típico las dos nos organizamos pero luego no hubo organización ¿por qué? porque te empiezas a encontrar a gente y cuando te despides nos da por no sé si os pasa pero yo me despedía y me daba por andar y luego empezaba otra vez a mirar puestos y yo creo que eso que hacía estaba mal porque a lo mejor me estaba saltando dos y mi cabeza daba por hecho que había yo sé que hay puestos que me dejé de ver que no mire bien o mire por encima o lo que sea pero es que ha sido todo mucho 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 vale vamos a la mercancía y luego digo gente fuimos a mal abrigo fuimos bueno yo le dije a la pirito que era mal abrigo vente conmigo entonces fui directa a mal abrigo y ahí hice el primer gasto porque tampoco no sé estaba obsesionada con llevarme unas marejitas de mal abrigo pero bueno entonces vi estas de seda es que me cago en la masa la rara están un poco meneaditas estas porque ya me la dio la chica que se abría pero bueno a ver si consigo que veáis el color es seda 100% por muy verde si es 50 gramos y nos mezclas todos nos parás ya no me acuerdo ya pero si la verdad es que es un gusto de género vale me cogí tres marejas esta es la que se está abriendo vale y tiene tonos es que se aclara aquí más pero no es un pelín más oscuro a ver aquí y tiene tonos lilosos verdosos alguno tirando amarillento naranja marrón veis y ya veremos que hacemos con esto porque con esto tengo que pedir ayuda yo lo cogí yo iba yo fui a la feria buscando género de verano no no quería comprar mucha cosa de invierno sí que compré bueno compré esto o sea compré unas madejas que necesitaba para seguir un jersey un chiquillo que le da el jarabe entonces claro también el azúcar bueno digo yo el azúcar que no que lleva miel ya le estará dando el picor vale entonces yo me lo he cogido para algo de verano o entre tiempo porque yo creo que estoy en verano no me lo puedo poner me da la sensación de que esto me va a dar calor yo creo que he comprado la seda esta pensando en verano yo creo que para verano pero bueno yo se lo compré a la mujer y le dije que lo quiero para para hacer una camiseta de tirante y me dijo vale bueno ya me decís porque al tocar la hora como he comprado otro género de verano digo mixto pero que me va a dar calor no sé no sé bueno pues primera compra aquí aquí ya me dejé un piquito vale lo digo porque no he comprado mucho a ver he comprado bien no me puedo quejar y me falta una cosa que todavía no la tengo no me puedo quejar y aparte he comprado con cabeza y esta vez me he cogido tres kits estoy súper contenta también los kits me gustan mucho me gustan mucho vale luego paramos bueno voy a ir por orden porque si no recuerdo mal aquí ya paramos en en un puesto que había como se llamaban ay no me lo he mirado eran de canarias Piri se cogió unas madejas amarillas con speckles de col habían unos colores así muy que se me ha metido con el ojo ay se me ha metido con el ojo seguramente algo de la madeja y yo me cogí estos tapones voy a trapar el precio en estos colores así más espérate que lo voy a abrir porque no lo abrí cuando de esto ala creo que lo he abierto muy bien soy un desastre lo sé bueno en tonos así un poco pasteles así salmón amarillo pastel me los cogí así en tonos claritos Piri también se los cogió creo que mira ha salido uno volando hasta aquí madre mía madre mía bueno esto de complementos de accesorios solo me cogí estos tapones que luego me he arrepentido mucho pero porque lo ves no me había hecho la lista correctamente me arrepentí porque yo quería mirarme esto me lo mandó mi lado crochet Laura que luego os cuento lo que pasó con mi lado crochet es que soy la hostia yo soy lo peor soy lo peor del mundo bueno yo igualmente os lo cuento buscaba el anillo para hacer color work porque yo el color work me gusta hacerlo continental pero que pasa como son dos hebras lo que hago es una la hago en continental y la otra la hago en inglés y yo pensé se lo vi a knitting tradition se lo vi sí una vez y tal y dije ostras pues esto me mola y mirando con la pili estaba un poco empanada y resulta que en tijeras mágicas lo hago así el domingo Laura me manda a mí una foto y me dice esto es lo que buscabas estaba en tijeras mágicas y yo madre mía no vi nada la verdad pero es verdad que en tijeras en tijeras mágicas entramos pero pero también íbamos hablando estaba había mucha gente y ahí me despiste entonces buscaba eso y quería comprarme agujas para las mangas circulares aunque sean fijas pues del 4 5 y 6 más o menos o sí algo así quería haberme cogido por ejemplo con las mangas el Magic Loop no se me hace tan igual como lo pueda usar en un carcetín no lo sé con las mangas el Magic Loop se me hace un poquito o no me cuesta arriba pero es como todo es tener paciencia porque no te das cuenta ya has hecho bastante pero ya sabéis como soy ¿no? vale entonces de ahí no sé dónde vamos pero de repente cogemos un pasillo y veo un grupo de 3 o 4 pero veo a una que digo es Dara esa es Dara la veo con un pasajote así de madeja metiéndolas en la mochila y llego yo y digo pero o sea Dara pensando en primera cola claro me dice no no es que aquí están súper bien de precio y claro se había cogido ella pues súper bien se había cogido para hacer un jaxel y que no no es que me he cogido la madeja ya poco así pero claro yo le hago un huevo de madejas y digo ¿qué he puesto? digo cuenta cuenta este este y digo pues mira la peli yo fuimos para allá la peli se cogió un color muy bonito y yo quería cogerme unas madejas de una vez ya porque no paro de decir que me quiero hacer el ranunculus de invierno y no me lo estoy haciendo nunca entonces el sitio este es el iris el de este logo vale que se lo habréis visto a muchas yo la que me cogí estas eran merinos sí 100% merino el color que me cogí es el dragon queen 400 metros 100 gramos es un tono granate con negro es un granate oscuro pero tiene ahí se ve un poco es un granate oscuro y me apetecía para no llevar porque pensaba yo me hubiese hecho incluso un ranunculus negro porque tal pero dije chica llévate este color que no no te va a quedar mal aunque a mi me gusta más tirando a borgoña y todo eso pero bueno cogí este color y dije tres madejas me dan para hacerme el ranunculus de sobra creo ahora luego sabremos yo creo que sí esta fue la segunda compra de madejas ¿qué más? me he rascado ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? así por uno de los pasillos veo venir a Patricia y termino una vuelta y voy y yo fui y yo fui para ella me la encontré casi y yo la salud de la etapa no sé qué claro yo no sé si ella sabía primero no sabía si me conocía y segundo que no sé si bueno yo di por hecho que claro me di por hecho que te conozco veo tu podcast porque además le hice un comentario de lo que dice ella en los podcast y estamos así hablando iba con una chica al lado a lo dejo iba con una chica al lado también la saludé ahora no sé qué más guantos y nada estuvimos hablando un rato y esto que me da ahí me dio la chapa la patria ahora no lo sé es que me la encontré tantas veces puede que sí que me la diera tengo aquí la chapa de patria termino una vuelta se queda la cosa así tiramos Pili y yo y creo que de ahí de ahí ah sí de ahí nos vamos a Ampoi porque yo os dije que tenía dos tintoreras con ganas no perdón antes señorita Yard era la otra tintorera que yo tenía ganas y además después de lo que le pasó pues la quería saludar yo desde aquí creo que todas 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 todos nos 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 podemos solidarizar con una persona y más cuando una persona yo como consumidora que me pueda pasar algo pero estamos hablando de que era la primera feria y tal y que es más grave o es más importante o tiene más repercusión cuando una persona se encuentra con un problema siendo la capitana en sí como es la marca con ese problema y ya estamos hablando de tu trabajo de tu tiempo y encima te pasa es que es lo que yo ahí lo siento pero yo ahí me pudo la impotencia que yo me la imaginaba ahí con la niña el problema es que ha tenido un problema y está con su bebé y el bebé es el problema es como no sé yo me la imaginaba que tenía que estar con no sé no me gustaría estar en su papel lo mal que lo tuvo que pasar y en cambio todo el contraste que tenemos todas ya me lo he pasado súper bien tal pues a mí también me sabe mal que alguien se vaya con esa espinita y más el esfuerzo que hace cada tintoría por estar ahí por llevarlo mejor por atender por montarlo lo mejor al final tuvo su stand estaba ahí con su con su con su peque y bueno entonces le dije a Pili quiero ir a ver a la señorita Jan y tal entonces primero la fui a ver la saludé le di ánimos tal y quería comprarla a ella pero claro como yo iba en cabezona con género de verano porque os tengo que decir una cosa el algodón de señorita Jan a mí me ha gustado mucho yo vivo como sabéis vivo en Barcelona aquí hace mucho bochorno y el algodón lobo que me hice la camiseta esa matutina de Carmen García de Mora os tengo que decir que es fresca a mí no me dio calor así que fui a buscar género de verano me dijo que no que en breve ya hará el vídeo con tal y bueno pues nada te compraré vía web era una de las que tenía ganas entonces nada de ahí le mandé un saludo y le dije bueno si un caso ya también iré pasando y te vuelvo a ver a ver pues no volví a pasar o sea es que es lo que flipé o sea yo hay sitios que ni vi y los que dije vuelvo no en cambio es lo que hablamos por cierto la persona de destacar en esta feria que nos encontramos cada dos por tres es Patrick he terminado una vuelta y voy no la encontramos muchas veces a todo esto a Lola no me la encontré la peli yo extraña ¿está Lola? ¿qué? no la hemos encontrado y claro no había tantos pasillos en realidad tantos pasillos no hay como en Barcelona que encima eran dos salas y aún así no la he encontrado como veinte veces y bueno vamos a a Endpoint estoy ahí que estaba Rachel tenía muchas ganas de saludarla de verla y de tocar todo el material y ver todos esos colores y como ya había gente justo va y veo aparecer a Marianela a Marianela Galo y a su madre no me la imaginaba tan alta o sea sí alta pero la vi muy alta más alta de lo que pensaba pero digo claro yo tampoco soy pequeñita pero ¿sabes? yo creo que era un poco más alta que yo bien bien yo creo que sí bueno entonces la tenía ahí digo hola Marianela ya yo hola bueno nos dijo que andaba metida que yo entré en cortocircuito cerebral ya sabéis o sea estaba haciendo lo que estaba haciendo con cinco colores calados lo que le digo calados en Tarsia ahí me entró un agobio de contar lo que dije joder me muero ya y ahí me hizo una foto con ella y se ¿sabes? se relajó un poco el puesto y ya pudimos meternos un poco ahí y ahí estaba Mochila Tejedora Vanessa de Mochila Tejedora un beso muy fuerte no creo que vea el podcast pero por si lo si acaso pues yo le mando un beso muy fuerte y uy a Patricia terminó una vuelta que me bueno que es que luego quiero hablar más de ti y y nada pues ya me atreví con Vanessa me atreví le dije que me encantaba su podcast que aprendo muchísimo con ella que gracias a ella me está tejiendo el collín yo no sé yo no sé si se lo dije tenía tanta información y a veces estaba tan cagada tan nerviosa y le dije ay por fin me he atrevido a hablar contigo y le dije a Peli porque me haces una con Vanessa de Peli y le confesé digo mira es que en Barcelona estuviste a un metro que oye ya en plan pero como no me saludaste es que estabas ahí sentada con unas amigas igual que yo estaba con Peli y Yoli o sea es que estábamos nosotras aquí y tú estabas aquí y claro lo típico no quieres molestar no quieres molestar y te quedas sin conocer a alguien como el Valencia o el gilipollacho tonta de mí y nada y ya pues conseguí ya ver a Rachel esto hay un momento y nada Rachel es la caña de España o sea yo con Rachel me reí está muy loca me encanta pero loca de no sé como me lo imaginaba es muy extrovertida luego me gusta mucho también es que a mí los tonos de voz también me gustan mucho es no sé es muy divertida es muy divertida también es muy dulce muy cariñosa súper atenta súper detallista bueno Pili se llevó el kit Pili tuvo la suerte y le montaron el kit ahí se lo pudo llevar con un tono muy bonito y qué pasa que ahí aparece Patriz que termina una vuelta y voy ¿vale? porque claro a mí me gustaba mucho el diseño de Vanessa la estola ¿no? sí la estola y ella la llevaba la suya roja que había teñido que había tejido de las madejas de Rachel y hablando 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 está Patriz por ahí y le digo yo a Patriz digo es que tío la tuya en el vídeo que al final consiguió enfocar me acuerdo que le dije es que te vi ahí que no enfocaba la cámara me dice se la ha traído digo me la puedes enseñar o algo así trata que la saca y dije ah güita yo quiero esta yo quiero esta no sé no te la ha dicho me dice no yo la he hecho con la con la shock con la de calidad shock digo vale digo ¿dónde está? pues vamos para allá porque claro le vi su color y yo dije yo quiero esto que no sé quién había por ahí que dijo sí es verdad que tú eres de tono y digo mira ya me conoce o me lo diría a Rachel a no sé bueno me voy para allá con Patriz y Rachel también viene y solo queda buena maneja del color humo que es el de el de Patricia pero es verdad es un color muy bonito y yo dije mira es que no tengo ningún color así gris entre comillas que me pegue con todo si no tengo la mira la tengo aquí que he salido antes tengo esta que cuando voy con Tejano o es vale pero o tengo ya color melocotón o tengo la otra que es con raíz o sea yo decía un color así un poco que me pegue con todo ¿sabes? y digo la quiero pues tengo la la mala suerte que he quedado una madeja y yo yo empiezo a joder la gente tío porque se lleva todas las madejas se deja una para dejar una yo así no y alguien aparece para que me dice madejas de partitines o sea es como diciendo son para partitines Laura o sea es normal que o se lleven una o no sé o se lleven de una en una es decir queda una si tú fueras a hacer unos partitines te va bien claro me quedo así y voy a tener razón digo pero bueno que me da igual que me da mucha rabia que veo una y yo estaba en plan yo quiero esta color y qué pasa que pese a que intentaron y yo también de que me gustara otro color no yo quería ese ya era como y la Rachel me dijo no te preocupes yo te apunto y nada Rachel nos dio un té bueno Rachel ya te digo eres la caña me ha pedido mucho con té nos dio un té en ese momento nos dio otro nos dio esta velita que huele muy bien y estos marcadores super poquís encuentro muy bonitos y nada Rachel muchísimas gracias muchísimas gracias ¿qué iba a decir yo? no sé no sé qué iba a decir bueno eso que sepáis que el primer kit fue ahí ¿vale? ya le encargué a a Rachel el el kit de la estola en el color humo de calidad o sea yo he encargado para hacer la estola de Patricia de terminar una vuelta de hoy que creo que lo resumo bastante así que muy contenta porque ya tengo un kit o sea tengo un patrón para invertir en esas dos madejas super genial Pili y yo seguimos bueno ahí me despido bueno yo lo voy a contar ya por si acaso sí ahí no es que fue más tarde creo yo creo que fue más tarde bueno luego más tarde cuento más vamos a vamos a porque se me va se me va eh fuimos a Nandi como sabéis yo en Barcelona en Nandi me cogí un kit para hacer una camiseta de verano o sea esto fue en noviembre o sea la camiseta ni me la he hecho ni ha pasado el verano aún entonces es la famosa el esta de jersey natural ¿vale? esto por un lado entonces esto queda pendiente porque Pili por cierto se la llevó para tejer en Madrid y le dije hostia me la tengo que hacer que es guapísima y la verdad es que me gusta mucho ese algodón es muy fresco yo tengo la sensación y estoy super que no es que este algodón a mí no me va a dar calor no me va a dar calor entonces la chica esta vez tenía colgado un jersey que a mí me gustó mucho bueno había muchas cosas que me gustaron mucho la verdad y había un jersey que lo tenía en color natural que es como el color natural que yo me cogí para hacer la camiseta jersey natural justamente y lo tenía con rayas de jersey en tono natural y como en un turquesita entonces ya estoy enseñando un color en color por aquí yo le vi un azul ahí todo el rato y yo le decía es que me gusta mucho el azul y tal digo me lo haría azul con natural y ya me dijo del natural no me queda para que te hagas el entonces ejercies este este se llama ona entonces este te lo puedes hacer así con las rayitas pero a mí me gustó el que tenía ella que me des rayitas como de 4 o 5 o no sé cuántas franjas que me dijo pues te haces el doble es hacerte el doble de cada color pero vale así que también tengo esta versión de jersey porque yo no de momento mira también que me den para mí es dos patrones en uno ya tengo otra idea para hacer de jersey entonces yo vi este azul para verano a mí este azul me gusta muchísimo pero mucho 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 y dije pues nada me está haciendo agorrar el móvil es que el móvil algo le está pasando últimamente y entonces este sería el color principal del jersey y va con estas con las rayas de este color ahora mismo mucha gente estará diciendo uy la Laura uy yo yo estos colores es que yo ya os lo dije yo cuando llega el verano me pongo en modo árbol de navidad vale o sea es que entran todos los colores todos los colores entran a mi vida no sé por qué en invierno me cuesta pero en verano ya empiezo yo con el colrinchi colrinchi así que y me dio una ovillada me dijo mira vas a tener suerte te llevas una ovillada se ve que ya antes las ovillaba y ahora ya dijo que que no le da la vida para más uy súper fresquita este es algodón lo digo porque no es lo mismo no es la misma este es algodón y es súper finita y entonces por eso queda como un contraste no no me gustó mucho la idea y este es el algodón flambé que hace como una textura cuando lo vas tejiendo porque como coge grosores veis no es el hilo igual no es bueno es que flambé creo que es así yo para que yo os cuente la vida veis que no tiene el mismo grosor todo el rato es bastante y ya te digo yo ya con la pili ya me acuerdo que el sábado ya le estaba diciendo de verano porque yo ya iba con entonces objetivo cumplido siguiente puesto bueno eso canandios la recomiendo mucho también porque es otra de las que sabes de puestos que van es como que supongo que al ser un puesto ella es catalana y yo creo que también eso a ti te ayuda porque claro la fibra de verano no sienta no sienta igual en cualquier comunidad ni en cualquier ciudad no es lo mismo el norte que el sur y nosotros que pillamos toda como digo yo estamos en todo el bochorno entonces el bochorno es complicado el clima es seco yo digo que no pero el bochorno el bochorno entonces a mi me gusta mucho los géneros frescos y creo que es verdad que cuesta mucho y con ellas he encontrado como el género que a mi me mola sabes pero bueno ya os contaré si bueno en el siguiente podcast porque hoy no voy a hablar de nada de proyectos porque bastante hay que hablar de Madrid fui a trizas y trazos como os dije en trizas y trazos vi mucho material y en la esquina tenían como una lo tenían muy bonito un trocito de un perchero así y varios patrones ahí colgados y yo vi a ver si se ve esta camiseta de tirantes colgada ahí y que tenía mucho juego tanto eso para porque yo también compro para mí pensando en si alguien me pide algo pues ostras voy a ponerlo así para que no se vea nada del patrón veis tres maneras de llevarla o muy crop o muy no se que y la otra más pero luego también me moló que la parte de delante yo me la pondría para atrás esto lo dejaría no sé esto ya le di más le vi juego ¿no? le dije a la chica vale quiero saber me cojo la percha me la llevo porque trizas y trazos sí que es verdad que lo tenía montado de una manera que yo creo que no era muy buena para ellas que hacían como entrar dentro pero que caben dos pero estábamos veinte yo iba haciendo ¿sabéis cómo se llama el juego del twister? mano amarilla pie rojo entonces era como pongo un pie aquí y quiero coger esto de aquí o sea fue un poco así ¿vale? consigo llegar porque claro la chica me dijo si es tanto y yo pero si o sea no se puede ¿cómo llevo yo ahí? pero porque del viaje estas marejas se me han desmontado casi todas compré cinco de este color estaba en un azulito primero y me lo enseñaron no sé si me dijo que era lino o algodón esto que era porque yo me cogí no me acuerdo no me acuerdo yo creo que esto es como lino ¿no? reciclado o algo así bueno no sé en este color verde hoy los colores no sé si se están viendo bien pero me he tenido que venir aquí estoy con el peque en casa y si me pongo allí va a ver que no estoy trabajando estoy haciendo un vídeo vale estoy a controlar la hora porque yo me tengo que ir ahora a hacer mis recados bueno es que me quería ir de tiendas a mirar un par de cosas ahora las seis a ver si me puedo escapar vale en trizas y trazos entonces me cogí las madejas al patrón porque lo tenían como en un kit cerrado el patrón el material que yo cogí era supongo para mi talla el patrón y me dieron también esta bolsa vale my needed closet 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 vale mi armario tejido ¿no? bueno en fin que a mi esta bolsa me gustó por lo que os dije que me quiero hacer los jerseys por cierto no tengo la bolsa y esto no es un comentario ah bueno espera acabo con trizas y trazos en trizas y trazos me cogí dos manchelopismas del color lino vale dos iguales como estas lo digo porque lo tengo aquí con el manchelopio original ya me las metí aquí porque digo si no que fue muy bueno porque habían del marrón que yo tengo pues no se ve aquí en pantalla pero estaba todo esto lleno en la pared de arriba del natural del color de lino y claro esto abulta yo tenía que cogerme dos madejas y aún quedaba mucha feria y yo le dije a la pili oye pasamos luego que tienen un montón pues en una de esas en una de esas en una de esas de repente veo tres que les quedaban tres y yo necesitaba dos y iba a pelir o sea un momento que me quedo sin digo jodines con la manchelopi digo encima mi color casi me quedo sin pero no por nada porque pensé ostras me las llevo ya porque yo sabía que luego volver a otra tienda no no iba a ser posible bueno pues eso de compras ya está si yo creo que si si me he dejado algo pues tal vale la bolsa de de merchandising no me la compré no me la compré y os voy a decir porque yo la yo la bolsa cuando la vi dije claro llegamos con toda la ilusión la pili claro yo lo primero que dejaba pelir no me gusta y la pili también un poco así como y solo estaba la la bolsa claro yo venía que esto es lo que os digo sé que mejorará es que va a mejorar seguro pero yo otra bolsa porque es que yo en mi casa bolsas de plástico es que ya no tengo yo me voy a pasar como a mí si no tengo cuarenta bolsas de tela no tengo ninguna o sea del Zara del Zara ya tengo dos de esas de tela como que llevaba uno de la Vogue de yo que sé la de bolsas que tengo de estas de tela yo pensé otra bolsa de tela ya de Barcelona no me la compré y tal pero yo lo que iba buscando eran las bolsas como esta así veis las chapas las estoy poniendo todas aquí yo quiero una bolsa de esta ostras porque no sé metes un proyecto seguro y yo no tengo muchas bolsas de proyecto en cambio en las bolsas con asas depende de que pues no me hace mucha gracia meter nada ahí así noto que la gana está ahí protegida o lo que sea y la verdad es que me supo mal pero lo tenía claro es que no me gustaba de una chica por mucho yo sé que la Laura hace unos años se la hubiese comprado aunque no le gustara porque yo es que no tenía filtro ¿sabes? yo era compradora compulsiva no lo siguiente o sea lo siguiente mi novio cuando me conoció ya estaba medio retirada de ese mundo pero mi novio flipado o sea ¿te gusta una camiseta y te la compras en todos los colores? y me la voy a poner pero es verdad que no podía ser no podía ser no podía ser se me iba la olla pero bueno estamos aquí de paso también os lo digo ¿qué más? bueno pues eso que mi esperanza es que el año que viene va a haber mucho merchandising entonces pues ya me la compraré y ya está es más yo la bolsa sí creo que se lo dije a Laura a Laura de Kramer Laura te mandó un beso muy fuerte no me la encontré en Madrid estoy hablando con ella y le dije digo hostia la bolsa llega a ser toda roja porque por ejemplo yo bolsa roja no tengo ninguna yo que sé por decir el contraste llega a ser la bolsa roja y el lo que ya me ha dicho está en blanco y hasta me hubiese gustado más fijaos en lo que os digo pero y no es una crítica es que no es una crítica es que no me gustó ya está y sé que el año que viene pues estará mejor y ya está y el año que viene pues iremos y nos copiaremos todo lo que nos dé la gana como siempre eso faltaría entonces vale y nos vamos ahora con con los encuentros me hice mucha gracia con todas las que me vi o sea me hacía gracia porque alguien se me acercaba o yo no estaba o alguien no se atrevía la peli me dijo dice había muchas que te miraban y no se atrevían y yo en coña le dije a la peli pues cuando veas una que me mira y no se atreve tú dímelo pero ya no ya creo que me lo dejo allá al final pero no por nada porque dije hostia si no se atreve pues tal luego os conto anécdotas con jerseys que yo iba detectando es que hubo es que no sé por dónde empezar pero lo quiero contar porque creo que todas os merecéis las que os tuvisteis las que tuvisteis conmigo anécdotas y podiums de cagadas y tal bueno total pues no sé con quién nos encontramos y salta y me dicen si Patricia va con Laura de mi lado crochet y yo me quedo un momento me estás diciendo que la chica que va con Patricia es Laura de mi lado crochet o sea en serio que yo la he saludado como diciendo eres una amiga de Patry no te conozco pero la he saludado como si nada pero no como Laura de mi lado crochet bueno total pues ya me digo pero claro es que mi lado crochet yo nunca la había visto en ninguna foto y ella pues tiene creo que es un dragoncito que tengo muchas fotos de usuarios bueno pues ya me veis a mí que por suerte me volví a encontrar con Patricia y tal y ya me tiré a ella y digo Laura por favor perdona que no sabía que era Laura de mi lado crochet digo si es que he oído hablar de ti siempre y la sigo y no sé y ya me pasó que para mí era pues como si la conociera pero es que claro ahora ya era más porque claro es como bueno pues esa es la primera anécdota mi primera cagada no detecté a Laura de mi lado crochet bueno es que tampoco la conocía ¿qué más? es que sé que me voy a dejar había lugar a Patricia de lugar me tiré encima de ella le dije que bien hueles es que me dicen lo olí el olor en ese momento y ya va ese jersey también muy cuco y nada iba con ay ¿cómo se llama tu usuario? con Lila ahora no me acuerdo también Momaja que por cierto colgué la foto no la etiqueté porque en ese momento no me había apuntado su usuario y yo la sigo en Instagram yo sabía que la seguía porque me sonaba y luego no ¿sabéis qué me pasó? que no ataba la cara la cara con el usuario de Instagram porque muchas no tenéis vuestra cara si es que lo veo normal o sea yo no estoy pidiendo aquí ni estoy obligando a nadie que se ponga su cara pero me refiero a que me perdonéis porque es por ese motivo y ¿qué más? os acercaba alguien hablándote y te decía gata no sé qué tal soy la mamaba y yo ay hostia vale y luego también se me acercó la Globs creo que es la Globs usuario de Instagram creo que sí y y claro fue la que me dijo lo de saludar en modo vita bueno que sé que la coña que me hizo sabía que era ella digo y luego ay como es tu usuario también bueno que me hizo mucha gracia porque yo no la hacía de Madrid creo que porque la conocí en Barcelona donde la conocía esta mujer ahí donde te conocí bueno que nos saludamos fuera casi ya al final yo creo que nos vimos y me acuerdo que le dije ah que no sabía que venías y tal yo la hacía pues yo que sé de dónde pero no sé por qué no la ubicaba en Madrid esta mujer me dijo como no voy a venir si soy de Madrid y yo ay Dios mío Laura hija es que no para es que no para o sea yo metía la pata constantemente pero es que soy así o sea lo que digo lo pienso en el sentido de jodín pues no te ubico aquí pues te lo digo y ya está pero bueno no pasa nada a todo esto nos vamos Pili y yo ya hicimos todas las compras nos fuimos a comer fuera tuvimos sitio cogimos comimos los crepes salados ahí me tomo una cervecita casi ya al final de la comida pues viene una nube y nos quita el sol y fue como vamos espabilando y nos vamos para adentro y hicimos la otra rueda es que estoy mezclando seguramente a Susana G. Paredes también la abracé es mona más guapa todas las cosas a quien más a quien más bueno entonces nos vamos al sitio lo digo para que entendáis el tema ahora que va a venir ¿vale? va a quedar como que no o sea después de comer estuvimos rato mirando que yo recuerdo estuvimos rato mirando otro ratito bueno porque estuvimos sentadas dentro nos vamos a hacer como otra vuelta vimos que había sitio al lado donde estaba la cervecería y la tienda del puesto de té para que me entendáis un poco y y nos sentamos ahí a tejer ¿vale? bueno a tejer a charlar pero sí a tejer tuvimos nuestro ratito ese de pero estábamos ya cansadas y tal y yo a todo esto claro yo encima hablando con Pili así y todo el mundo pasaba por aquí yo solo veía el puesto de la cerveza y el puesto de té y si ahora tenía alguna suerte que pasara alguien por ahí había Elena de Pogniting la saludé también hola Elena y que a ella le hice la coña el día antes del palo te vas a llevar toda la fe y no vas a dejar nada a nadie porque digo déjanos déjanos ¿qué más? ah y en una de estas también bueno vimos pasar a Estefa de Santa Paciencia en un momento dado también vi a Li Maravillas que madre mía que mérito la pobre porque también estaba ya muy embarazada la vimos que estaba cogiendo su un té a todo esto vemos veo Belén la cámara lenta por allí pero se fue como yo no sé si es que era zona reservada para pero no está ¿sabes? claro la pili mira Belén hubo el primer codazo de Pili y tal y a todo esto yo me acuerdo dije ostras que estas cervezas eran digo Pili ¿tú quieres una cerveza? y tal me dicen no yo estoy bien yo estoy bien y me digo pues me voy a tomar una cervecita entonces le cogí la más suave me sentí ahí con la pili y me tomé una cervecita y tal a todo esto había delante una pareja un chico y una chica amigos pareja no lo sé da igual pero bueno él estaría acompañando porque él ni estaba tejiendo y nada el pobre estaba con el móvil así y yo mirando a la chica como estaba montando un jersey digo mira la campaña y yo ya estaba con mira ahora yo me podía haber montado algo pero no entonces yo tenía los calcetines que tenía que avanzar los 80 retros y Pili se puso con el jersey de Anandí vale y me di cuenta que la chica que estaba enfrente llevaba el jersey que yo me quería llevar para Madrid el jersey de viernes de Carmeón García de Mora que por cierto no me lo acabé fue una decisión mía me lo podía haber acabado sí pero no me daba tiempo a que se secara si lo bloqueaba entonces como yo estaba un poco todavía sigo con la tendinitis y encima y me estaba contracturando de aquí yo dije quiero ir a Madrid bien quiero ir a Madrid bien quiero ir a Madrid bien entonces la semana es antes de Madrid lo que hice fue preocuparme por mí tejer lo justo lo que no me y no lo pensando seguí tejiendo un poco el jersey pero dije si es que no no me da para bloquear lo que se seque porque yo esa lana no la controlo es doble hebra merino estaba no estaba haciendo temperaturas altas aquí bueno no sé yo dije que voy a tener que perder la calificación a toda leche digo no sé si se va a secar digo mira no lo llevo y punto digo no pasa nada no pasa nada total que estamos así tomando algo y claro yo dije a la peli y de repente también estoy hablando con la peli y digo y veo un Rook ahí de pie una chica al fondo y dije joder que chulo tío digo me están persiguiendo todos mis jerseys aquí entonces fue un poco de rabia decir joder que mala suerte tengo o sea que toda la fe ya haya visto el jansillo que me estoy tejiendo más y a todo esto sí que es verdad que vimos un húmulus en varias ocasiones una chica que llevaba un húmulus y yo le dije a la peli es que ese húmulus me suena me suena de que digo están chicas del grupo y la peli me dijo sí yo también me he fijado y lo he pensado que a lo mejor era de y la saludé fui a por ella y dije y me acuerdo que la saludé a todo esto quiero hacer hincapié en que yo me estaba tomando la segunda cervecita ¿vale? lo digo porque creo que es un dato importante a lo que viene siendo lo que pasa después perdón nada en una de esas pasan las cuatro magníficas juntas creo sí y la peli va Laura ¿ves? ¿ves? y yo es que no puedo pero iban como y sí que hubo un momento que Natalia hizo así a alguien de las mesas que la estaría alguien estaría como yo pero se le notaba mal y Natalia hizo así y tal y la peli no puedo no puedo no puedo era como es que no no me salía no me salía entonces queda la cosa así y fue como qué tonta eres tía y entonces una de estas hago así y digo ¡Miriam! y yo pues ahí sí que se me me salió o sea no sé si alguien más me escuchó pero a ver el grito ahí venía Miriam con no sé quién venía con más gente y y ya me tiré me tiré encima de ella y tal iba tan mona ella con su ranunculus de angora sus moñetes de street fighter que me encantan es que o sea no a todo el mundo le quedan bien dos moños ¿eh? ¿me ché? y aparte es un toque así juvenil que es que a ella le queda súper bien o sea y es joven pues más joven le hace y y nada hostia Miriam que era como si te conociera que que ahí porque ya me estaba tomando la cerveza no te hubiese dicho vamos a tomar una cerveza también te vi con gente y también me supo mal eh que hostia es que no es que sabéis qué me pasa que no me sale decir da igual te quiero volver a ver yo creo que con eso te lo digo todo a todo el mundo ¿eh? pero con Miriam no sé a muchas más a otras también las quiero ver y luego lo explico eh que te aprecio un montón que que espero que se te abran un unos buenos ventanales que dentro de las malas noticias vengan buenas noticias y que las cosas al final se hagan como se tienen que hacer y pasen como tienen que pasar pero en ese momento egoístamente si gracias a esa carta también te digo te pude ver físicamente perdóname pero me hice mucha ilusión verte pero bueno que el tema tuyo espero que mejore y que bueno que ya nos irás contando si puedes contarnos algo pues ya nos iremos enterando pero si no cualquier cosa a lo mejor te escribo y te pregunto que tal ¿vale? pues nada que te mando un abrazo y un besazo muy fuerte y que y que hasta te espero ver en la siguiente vale ah vale vuelven a pasar las magníficas en otro momento por ahí ya Miriam ya se fue bueno Pili y yo estuvimos ahí hablando mucho rato y tal y al final creo que nos levantamos y fuimos a dar otra vuelta y no sé dónde estábamos en qué puesto estábamos bueno no sé cómo vino que digo ay mi coache de repente me va a ir a Mireia y le va a la Pili vamos vamos que es mi coache que es mi coache y nada me fui para allá saludo a Mireia se me olvidó hacerme la foto contigo Mireia te mando un beso muy fuerte me dio su chapita ahí marremiendos me dio su chapa es que claro voy a hacerlo de las chapas y también ahí las he puesto juntitas que esto de las chapas lo quiero lo quiero hacer de otra manera no sé a ver tengo lana ahí está que por cierto que me también me encontré a ay Verónica es de lana memucho de lana memucho creo que es Verónica que me la encontré estuvimos hablando y se me olvidó que también o sea no caí en pedirte la chapa a ver pero bueno que da igual que ya te la pedí que como sabéis bueno es una web que ha empezado ahora y por cierto las que estáis las que os estáis volviendo locas tiñendo como una como si lo hubiese un mañana dan a ver mucho justo el otro día esta semana hay unos kits para teñir que cuidado sabes tienen muy buena pinta yo porque no me atrevo aún pero bueno que lo sepáis bueno eso que me encontré con ella y hemos hablado bastantes veces bueno estamos en varios grupos de telegram y físicamente no había tenido gusto de conocerla también te mando un beso Vero luego me dirá que no es Vero pero yo creo que es Vero y nada de té con lana me la puse así entonces claro cuando vi que estaba ahí Merche y que así dejadme por favor espacio que voy a ir a por Merche y Merche es que no sé es que sonríe y ya se te quitan todas las tonterías yo veo la sonrisa de Merche y es como es que la veo ahí en el podcast es que me encanta y nada pues otro abrazaco las trujé bien y y claro coincidimos que estamos si no recuerdo mal en el puesto de de Rachel yo creo que sí que estamos en el puesto de Rachel sí y a esto que se me acercan dos o una bueno a chincharme es Malaco 85 Elena Débora y la que iba con vosotras no la que iba con vosotras era una persona prudente y no se me no me chincho ay ¿cómo te llama? Cristina si te ideas es que claro también perdonarme pero es que fue tanta información bueno que me soltaron lo de que no has ido a saludar a tus podcasters y la pedí y les dijo no no pero no no se ha atrevido tal no se ha atrevido y ellas ah que vamos vamos a ir ahora y tal y se queda la cosa así entonces a Elena la tenía yo al lado ¿no? y yo me la quedo mirando y digo yo a ti te conozco o sea yo contigo he hablado o sea me suenas pero no de físicamente ¿no? y creo que sí que me dijo bueno que me seguía por lo del podcast pero que también yo en un grupo de telegram yo he hablado con ella y tal y creo que que ella tuvo la misma sensación que yo que por cierto ha hecho un podcast tenéis que ir todas creo que se llama el taller de Malak los talles ay Dios bueno si ponéis Malak sale y si no me preguntáis bueno igualmente os lo dejaré hoy escrito también aquí abajo me ha encantado tu podcast Elena o sea me ha encantado súper divertido si os gusta el flúor o sea tenéis que ir a verla se ha teñido ella las lanas nos las enseñó allí y activos la enseñan en el podcast o sea merece mucho la pena y si era por una penitencia bienvenida a la penitencia y no te puedes ir ya lo siento una vez que entras aquí no te puedes ir ¿vale? nada que que sigas haciendo los podcast que me gustó mucho y ¿qué más? ah sí bueno pues estamos así cascando ¿no? y en un momento dado hace Elena y me dice ay que está Auxi ay está ahí Auxi y tal y yo ¿qué? la tía como escondiéndose y yo ¿qué? sí y tal a ver si luego me atrevo y yo pensando o sea me estáis diciendo que yo no me atrevo y tú no te atreves y yo no sabía quién era Auxi no la había oído en mi vida y no se me ocurre otra cosa que ella estaba como hablando hacia el otro puesto de enfrente que iban cuatro o cinco chicas mujeres juntas y le digo ¿quién es? y salte y me dice la que lleva el jersey tejido claro me la miré como diciendo ¿en serio tía? o sea ¿quién no lleva algo tejido hoy? quitándome a mí que no llevaba nada yo llevaba un chal pero bueno y entonces claro de repente veo a una mujer con el pelo no sé o sea súper guapa o sea súper elegante o sea yo pensé es esta súper elegante y tal y yo me quedé ahí pero yo no sabía quién era y ahora me dais el cachopodium que he hecho yo pero bueno si ha valido la pena para que conocer a Auxi bienvenido sea en mi mundo de las cagadas solo me trae buenas cosas pero claro fue muy divertido cuando me dijo la que lleva el jersey tejido yo fue como venga es una broma ¿no? estamos en una feria de tejido pero bueno se queda la cosa así quedaros con el tema de Auxi Auxi se me quedó ahí en el limbo pero yo quise deduzir o sea yo vi a esa mujer pero luego no me atreví porque dije a lo mejor voy allí y me dice yo no soy Auxi pero claro yo no voy a saludar a alguien que no sé quién es o sea que no te porque ella me está diciendo digo ya yo me iba quedando con información luego ya investigo y a todo esto la Débora creo que es la que fue que ya acabo de chinchar porque vieron a nuestras podcasters bueno no perdón perdón no 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 ahí Rachel se vino arriba y se puso a tirar ahí venga va y lo que ay ¿cómo se llama esta chica? que monísima bueno la otra la otra chica que hizo también los diseños para el kit de Rachel de Ampoint y se pusieron ahí como locas tiró ella uno Vanessa también lo tiró Rachel también lo tiró en una de estas no me acuerdo lo cogió una de las mujeres de la porque creo que estaban las cotorris a todo esto ah por cierto que saludarán todas las cotorris no todas Eugenia también si yo Eugenia ya lo sabes Eugenia yo te hablo como si ya te conociera me puedo hacer una foto contigo esta vez eres súper maja y me gusta mucho lo que me gusta mucho de Eugenia porque debes saber mucho también es que yo le cuento una rayada mía y tiene una manera de hablarte como que te mira en plan y por un momento pensé es una tontería lo que te estoy diciendo que yo estoy viendo un mundo y es una gilipollez o sea me transmite eso entonces se me quita entonces me fui con esa buena sensación porque yo estaba rayada con lo del chal de cholla porque soy yo una cateta entonces ella me mira como diciendo esto lo hace entonces me relajo y a un pin muy chulo que por cierto siento mucho no haber llevado nada yo no soy consciente de que Laura o sea compórtate un poco y haré chapa o haré algo no sé tengo que hacer ya pensaré pero si es verdad que he sido una rancia pero porque no soy consciente y os merecéis también bueno que me gustaría que llevárais algo de mí por ahí ¿no? que os acordéis de mí con algo ya pensaré entonces ahí eso las cotorris le tocó creo que le tocó a una mujer del grupo de cotorris es que tengo su cara también con el pelo rosa no le tocó también o rosa así como perdón el pelo bueno no me acuerdo creo que luego le tocó a Mercy Mercy dijo no vuelve a la tira vuelve a la tira es más buena vuelve a la tira y le tocó a mi amiga Pili hizo así tal y Deborah se lo cogió y se lo dio y se lo quedó a mi amiga Pili así que muy contenta y ya todo esto estábamos así hablando y la Deborah ya se ve que alguien yo no sé quién fue las detectó a las magníficas y ya me soltaron y me dijo va voy contigo digo vamos todas y luego no sé si os pondré aquí un vídeo pero yo hice un vídeo pero luego no me atreví a ponerlo en redes bueno porque dije una palabrota bueno una palabrota una expresión así un poco pero es que es verdad o sea no había huevos de ir solas es que esa es la frase no hay huevos de ir solas es que no 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 pero yo ya entre la moción de por cierto de las de las de Castilla y León por favor o sea qué pena yo me arremiendo no sé quién lleva el grupo pero yo como me ponga rascar yo tengo familia o sea yo tengo sangre yo creo que sí mi abuelo era de Sálam ya sé que no pero bueno sigo rascando a lo mejor tengo un primo por ahí y me puedo meter en ese grupo de locas porque vamos o sea fantásticas todas o sea es que me reí muchísimo y con Débora también era muy graciosa que por cierto Débora ole tú porque me imagino el esfuerzo que has hecho por ir a la feria en tu situación y y también por las amigas que tienes y al fin y al cabo solo no tengo ni idea pero yo solo te puedo decir que espero que te recuperes pronto y y que me imagino que toda esta gente y el tejido y todo te ayuda mucho a pasar los días mejor de hecho de hecho estoy segura y que me encantaría volverte a ver físicamente a todas a todas las de Castilla y León o sea se hicieron unas chaquetas tías o sea es que flipáis unas chaquetas guapísimas las knitting queen ¿no? llevaban bueno total que me lío pero bueno súper originales y les dije en coña digo tenéis que hacer un podcast ahí las tres hombre pero bueno ya se ha lanzado Elena a ver si se lanzan y Elena que lo tengo aquí me regaló este chupete es que Elena ahí me dio un bajón cuando me dio esto decía me has oh es que es infancia tío esto yo para estas cosas era muy vejilleras a mí estas cosas me encantaban de todos los colores el lila que también yo de pequeña también me gustaba mucho el lila más que el rosa era más rara para los colores el azul el rosa pero ahí lila bueno en fin muchísimas gracias Elena que es que o sea me ha encantado no sé no sé dónde pon pero es que me gusta mucho tengo aquí que ya veréis a todo esto pues nos vamos ya por las cuatro magníficas y yo ya iba con el subidón subidón claro la adrenalina que me habían dado estas mujeres a mí en ese momento todas todo el mundo que vi el cachondeo que hubo pues llegamos a ella ya no sé qué tal y le decimos que no se atreve y no sé qué le dijo que yo no me atrevía y tal y salto y yo digo yo primer porque veía que nadie yo primero o sea yo dije o te tiras ya o o has perdido tu oportunidad ya y salta y dice Belén claro es que yo primer puño pues para tener vergüenza ven que has dicho yo primera y la miro y le digo llevo dos cervecitas y es que es así total le doy el móvil a Pili hago una foto y solo me la pude hacer en ese momento con Belén Paula y Bea Natalia se me escapó por ahí pero volvió y luego ya conseguimos una foto todas juntas y tal que yo creo que Pili a mí se me olvidó que Pili se hiciera la foto al final no sé si hubo intercambio alguien pero vamos que no me pasa más Pili yo ahí estaba en droga estaba en droga porque os digo una cosa yo acabé la feria con la sensación sobre todo el lunes yo el lunes cuando me levanté para trabajar y me venía la la bulería de Getama esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera es que estaba así o lo digo iba con el tram iba así power power total o sea daba igual que pase ya os digo pasaron cosas que en otra semana y estaría porque todo y yo estaba no pase nada Laura no te preocupes pula reglas pasamos a otra cosa yo iba como vengo muy fe y que más os tengo que decir a eso a Belén ya no le dije nada ya no me atrevía a decirle nada yo estaba ahí y tal no sé qué a Natalia me acerqué tan normal hablando porque también le quería preguntar qué tal por el jersey que está haciendo en plan conejito ovejita bueno no sé me parece muy original que le estaba haciendo a la nena estuvimos hablando también un rato con ella y no se me ocurra ni otra cosa que claro a mí Bea y Paula me imponen me imponen mucho no sé por qué y yo creo que es porque también son muy tímidas a la B sobre todo Paula que lo sabes que ella lo dice y como yo también tengo este semblante y soy muy de meter la gamba pues todo esto me supera entonces yo digo como no sé me y no se me ocurre otra cosa que acercarme a Paula y decirle yo soy la que te escribí un día que estabas en Sabadell viendo bailar flamenco porque estaba la que estaba viendo bailar era una amiga mía del baile ah sí es verdad y tal y no le dije nada más no le dije nada más ah eso y cuando me voy a hacer las fotos a imaginaros el corte y yo que por cierto es la que me falta a Paula ya le he escrito le he dicho todo lo que pensaba de ella que magnífica que no sé qué que sí que eres muy tímida pero no te tenía que haber dicho o sea quiero decirte a qué venía lo que te dije yo tampoco lo sé pero en ese momento ¿sabes? o sea tal hecho que aprendí un montón con ella que me río mucho con ella que aprendí mucho con ella que o sea por cierto nos acercamos y Paula estaba así perdón que esto es continental no estaba así no sé qué estaba haciendo estaba con elástico supongo con gorro un cuello no lo sé pero estaba hablando y tejiendo a la vez con la euforia que estaba ahí que teníamos en ese momento y yo flipando digo pero es que es una crack es una crack pues a todo esto me las cojo para hacer la foto ellas tres y yo me cojo a Bea y cuando me voy a coger a Bea me dice tú eres Laura ¿no? ¿os podéis imaginar mi cara? ahí había un montón de gente y no se me ocurra ni otra cosa que girarme gritando y decirle Pili la Bea sabe mi nombre es que o sea muy ridícula o sea yo yo en ese momento es que mira o sea es que hasta me pongo a llorar de la risa de o sea o sea me sentí tan ridícula de o sea Laura por favor compórtate o sea ¿sabes? o sea céntrate y entonces eso también a la vez me quedó muy corta porque dije hostia que sabe quién soy pero tampoco me sabe decirle ¿cómo que sabe quién soy? nada nada no me salió nada me quedé bloqueadísima que fue cuando al juntarme con Pili y encontrarnos con a ver Natalia yo con Natalia quería hablar porque no sé es que Natalia me parece súper cachonda o sea me encanta y va un poco la línea de cómo es más raro o sea me encantan las oriamas y estamos así hablando y tal no sé qué y dije hostia hola Bea me tengo que acercar ¿sabéis qué le dije a la Bea? oye Bea hola Bea te quería hacer una y por ahí estaba también Natalia oye te quería preguntar por Duolingo tal Duolingo Laura en serio estás en una feria con una de tus pro podcasters y le preguntas por la aplicación de idioma en serio pues sí no me salió otra cosa no me salió otra cosa pero también como anécdota porque me hice mucha gracia que compartió y es verdad que a mí me está pasando con el inglés porque cuando yo estoy estudiando inglés ¿vale? pero cada trimestre hay un parón ahí que no estás no estás estudiando y me da mucho coraje por mucho que me ponga cosas en versión original me da mucho coraje entonces mi novio como está estudiando inglés hay inglés el inglés ya sabe está con el italiano ahora vale pues yo dije pues me pongo el Duolingo para estudiar inglés vale y es verdad que hacen frases o hacen expresiones y digo pero esto como ¿sabes? entonces le hice el comentario de ostras que me hizo mucha gracia porque claro yo soy catalana y te digo yo o sea que no hace falta ser catalana para saber que tú esa frase no la vas a decir en tu vida pero bueno que yo pensé vale no era yo la única que tengo la sensación con el inglés de que me hacen y claro vea me lo explico súper bien porque claro vea otra cosa no solo se le da bien en tejido ¿sabes? los idiomas también se le dan muy bien o sea que se me pegue algo yo pensé a ver si es contagioso total que ella me dijo eso ¿no? y que también me recomendó más pues desde la web claro mejor pues tienes más está el chat bueno no sé me gustó mucho pero ya está fui incapaz de decirle o sea me encantas me parece guapísima me encanta el pues cómo expresas si hoy anda así si anda así si viene si va anécdotas o cosas curiosas o los libros no me digáis por qué pero no le dije nada más la aplicación del móvil muy cutre muy cutre soy muy cutre y es la que me falta escribir de la Paula la he escrito y me falta Bea para decirle a Belén no la voy a escribir en otra feria ya a ver si me animo a decirle decirle gracias Belén porque eres la primera persona con la que me atreví o sea es que fue pasé o sea ahora me siento súper ridícula pero os lo cuento porque es que sois las únicas o sea yo esto se lo cuento a mí no me se queda ¿qué te pasa? pero no sé me sentí muy ridícula tío me dio mucha rabia de Laura tío en fin y para colmo lo de Auxi os lo explicaré viniendo en el tren que te la marinera bueno yo venía de llevar cuatro semanas muy estresada muy muy estresada también muy chafada por el tema a mí no me gusta encontrarme mal físicamente me pongo muy nerviosa porque con la espalda lo pasé muy mal y cuando tú no puedes controlar algo te da mucho por saco el tema esa autogestión emocional a mí me cuesta mucho y es mi trabajo y lo estoy consiguiendo y también pues bueno forma parte de la vida y no pasa mal entonces claro solo puedo dar las gracias a todas a todas a todas porque me habéis dado una inyección pues como que ¿sabes? que venía súper y es que no han sido las compras he visto cada alijo por ahí que Patricia o sea hola no he visto el tuyo ve a ver digo ¿qué alijo vas a ver? mío si va a tener que coger una lupa para verme alijo con lo que con el alijo que lleváis todas por el amor de Dios y yo me he pasado ¿eh? o sea yo me he gastado más que en Barcelona y aún así joder digo si he comprado cuatro mierdecitas no me puedo quejar y al menos he comprado bien he comprado enero de verano bueno pues nada lo de Auxi es muy sencillo estaba yo bueno el domingo Pili y yo nos levantamos todo súper bien pillamos la manifestación por la sanidad o sea un ole por la gente de Madrid y los alrededores de Madrid que fueron para la manifestación al principio Pili y yo llegamos al centro y fue como si que hay gente ¿no? pero no habíamos llegado al centro al centro ¿vale? estábamos en bueno a ver Atocha es centro ya lo sé pero estábamos pasando por la estación de Atocha porque veníamos del hotel la habría dejado el hotel y tal o de sí y claro yo sabía que en Madrid cortan muchas calles algunas principales las hacen peatonales los domingos pero a mí eso no me parecía que era el tema de vamos todos a pase ya no, no digo Pili esto parece que no manifestaba Pili yo creo que hay manifestación no y tal pero claro en ese momento no ves pancartas solo ves gente salir del metro del tren venga gente venga gente para allá para allá creo que iban hacia el Prado para que os hagáis una idea ¿vale? toda esa calle para abajo que luego subes hacia el Prado y Pili y yo hubo un momento que todavía vimos a una niña pequeña que llevaba aquí una de esto y también le preguntamos a su madre tal hay manifestación hoy ¿no? es correcto ¿no? vamos en lo cierto ¿no? y la madre sí, sí, sí entonces claro nosotras queríamos ir para el centro pero claro dijimos en vez de ir para la derecha pues vamos un poquito para allá y así vemos esto y la manifestación pues ya la veremos pero bueno y acabamos en la Plaza Santa Ana que la hora que era porque nos pegamos una buena pateada con la tontería estuvimos pateando a la Gran Vía bueno callejeando vale en fin muy bien y acabamos en la Plaza Santa Ana con un solazo de la leche en un sitio que comimos súper bien y ahora me ha gustado la Maula San Miguel ahora no quiero estrella dao no sé qué me pasa ahora no quiero estrella dao ya se ha hecho a mí lo que digo la bebe es tú y la estrella Galicia es que ahora no sé qué me ha pasado yo creo que es un tema del gas que son tienen menos gas y creo que por eso me gustan pero bueno yo en realidad a mí la cerveza que me gusta es la de trigo que yo le llamo la turbia o sea es estas que son un poco no negras ¿eh? ojo que son así como eso como si no se hubiesen filtrado está ganado ahí sin filtrar pues la de trigo a mí me gustan porque quedan así como bueno pues eso que lo sepáis momento cerveza ya se acabó y nada cogiendo el tren de vuelta cuelga Patri de Nugar una foto no cuelgo yo la foto con Patri y Lila que no la etiqueté y yo en ese momento no caí en Lila yo es que era el problema que no caía en el nombre de usuario para etiquetar a esa mujer y me escribe y veo que me comentan en la historia esa que cuelgo con Lugar o en una de ellas Auxi Cruz Auxi Cruz creo sí Auxi Cruz te vi hola Laura te vi te me te me escapaste no sé qué y a mí se me enciende la luz digo ay Auxi Cruz la que me decía Elena y me meto en su perfil y digo es la mujer que yo creí que era Auxi Cruz y digo vale vamos bien que lleva un jersey guapísimo le lleva un jersey guapísimo y yo claro yo a esta mujer lo que le digo es ay por fin te encuentro que te quería etiquetar en la foto tal no sé qué pero claro yo leo espera un momento digo esta mujer me ha dicho que es que yo como que me he escapado o sea que no que no que no ha podido coincidir conmigo y yo de la persona que estoy hablando sí coincidí y estoy hablando entonces por eso me fui a su perfil enfocando y dije ay digo o sea esta mujer que es pro del mundo de la costura que es pro también que ella dice que también como principiante de tejidos a Auxi o sea es una máquina madre mía ese tejido West Stephen West perdón es que yo siempre digo West es que dicen West bueno se ha tejido cada maravilla y le dije uh y le digo no es que esto te comentaron y yo no sabía es que no sabía quién eras y ya está dije ya está y en el tren ya como en la vida Pili y yo no tejimos estuvimos todo el rato hablando pero en la vuelta estábamos muertas hechas polvo y no sé si Pili se llegó a poner a tejer un poco y tal también estaba con Instagram mira tal no sé qué y yo también y dije voy a poner al día con esta mujer y ya me puse a ver un podcast en el tren y luego ya los acabé y tal y creo que ya los tuve ya te escribí bueno si no tengo pendiente hacerlo y que sí sí o sea me has encantado me encanta porque te lo curras mucho claro yo le dije digo o sea yo a vuestro lado de todas las podcast soy la más cutrilla pero bueno lo asumo o sea no me veo capacita o sea yo no me veo que yo tenga que hacer lo que hace no me veo capacita no pero lo que se me da bien es hablar y lo asumo a mí lo que se me da bien es hablar y hablaros como si os conociera y creo que eso cuando me decís que soy muy natural yo al principio no era tan consciente de lo natural que era hasta que empecé a editar un poco los vídeos y lo paso fatal cuando me veo o sea la mitad de las veces no colgaría el vídeo y entonces lo que hago es voy a ir me rebobino o sea tiro para adelante el vídeo y voy directo a lo que aquí tengo que poner un nombre aquí y yo creo que a veces no los edito bien porque hago tanto así que lo que hago es alargar el texto y creo que ya sé por eso que meto la gamba digo yo eh pero ya os digo que lo paso muy mal yo a mitad de las veces los últimos podcasts que he colgado he dicho pero bueno que estáis ahí para apoyarme y que me siento apoyada y me siento o sea que me siento bien acogida y nadie me ha criticado ni nadie me ha dicho nada malo pero soy yo o sea es que somos nuestros peores enemigos o sea me fustigo yo más que nadie pero bueno que ahí queda que yo soy así ya está y yo me gusto también pero hay cosas de mí que me gustaría pues no cambiarlas porque creo que ya con la edad que tengo pero pulirlas un poco sí pero bueno ser más consciente de que pero es verdad que cuando ves a tú a una persona que tú idolatras te bloqueas y yo creo que el bloqueo esto es como si vas a a darle el pésame a alguien porque se le ha muerto y se te escapa decirle felicidades o sea yo me sentía así o sea de de hostia no puedes decir hablarles a esas pero que sí eh que a lo mejor para ellas mi comentario ni lo tuvieron en cuenta ni le están dando la importancia que le estoy dando yo ojo ¿sabes? pero yo pensé tía o sea no no puede ser no puede ser en fin que Madrid ha sido la leche que el año que viene Pili y yo también ah por cierto también me encontré a Dara y a la chica luego os lo pondré aquí el podcast que es cordobesa creo que me encanta su acento creo que es de Córdoba creo que es de Córdoba bueno ahora nos encontramos a la vuelta y fue muy bueno porque ahí detecté que había tejedoras porque estábamos Pili y yo esperando el metro en la parada de Lagos y veo un tren y yo leí un tres y leí tres ovillos o sea perdón escrito tres ovillos yo leí tres ovillos y como anécdota la película digo mira en que ella tiene un guiño ¿sabes? y no pone tres olivos pero bueno entonces escuché unas risas a dos metros y entonces hago así digo si se han reído porque son tejedoras vamos porque nosotros nos hemos reído digo pero si se ríe más gente porque cada tres ovillos simplemente cualquier persona a mí lo pensarían esta no ha leído bien pero digo si se han reído es que son tejedoras y ya nos venimos con ellas de vuelta en el metro y tal y Dara nos contó lo que ella lo que ha hecho es que cogía el tren por la mañana iba a la feria y volvía el mismo día y dijimos la pedí y yo pues coño el año que viene ahora hacemos lo mismo y ya está porque así pues me lo gasto más en Dara y ya está pero sí, sí no sé muy bien el resultado ha sido que me lo he pasado muy bien muy bien muy bien muy bien sois todas una maravilla con todas y cada una con las que me encontré muy bien se quedaba hablando más pues lo digo de verdad a Lila también que me dijo ¿por qué no bailas? otra mujer que se me acercó cuando estaba con Miriam de ¡ah! lo de las minitallas ya me he comprado no sé qué por tu culpa yo se lo digo que las minitallas sirven a veces uno no se las compra porque piensa ¡uy! no me va a llegar yo me maquillo cada día yo me maquillo cada día aunque sea un rimel pero yo le doy una pincelada a mi cara le doy y las minitallas duran sí es que yo me las compro porque además así no me cabucan quitando las bases de maquillaje por norma minitallas no suelen haber pero alguna marca las tiene y las minitallas pues yo os las recomiendo porque si encima no os maquilláis mucho tíos compráis yo qué sé Charlotte Tudie Nars MAC MAC minitallas pero yo qué sé que os compréis algo el make up a ver normalmente si inviertes inviertes en algo bueno en el sentido de que pues que no te caduque o que no estés muerto de asco o que cojan humedad porque el maquillaje los polvos no sé a mí con el maquillaje yo voy con mucho cuidado por la cara porque también hay que hay que tenerlo en cuenta pues nada Rachel si ves Rachel que ve mi podcast estoy con ansiedad de que llegue el kit pero no te lo ah bueno claro si ve el podcast se va a enterar bueno te lo digo de broma pero tengo una gana de que me llegue además sabes qué me va a pasar con eso a lo mejor cuando me llegue a mí se me olvida bueno no porque me mandarás y me dirás ahora te voy a mandar sí tanto sorpresa no bueno eso que me muero de ganas por por recibirlo así que nada te mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto todas en el siguiente podcast y tal Sevilla teje tiene pinta que no voy a poder ir pero bueno nada ya hablamos vale cuidaros mucho un beso muy gordo y hasta la próxima chao